Hola, nosotros somos Manhattan, esta canción se llama Perdidos, estamos en Zona Backline. Estoy perdido, confundido, dime quiénes son los demás Y los fantasmas del pasado yo los vuelvo a encontrar Y pensar que algún día todo puede terminar Y gritar, estando juntos nada nos puede tirar Esperemos que en la noche no nos vuelvan a buscar Todos unidos venceremos, no nos pueden encontrar Y pensar que algún día todo puede terminar Y gritar, estando juntos nada nos puede tirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!